¡Vamos! Siempre de verdad, guanananana. Joaquín Sabena. Hoy compré revistas en Palermo. ¡Qué bueno! El pelado Cordera. No pensaba en nada, nada más. Mi querido Cache Castaña. Fíjate, que al fin es un juego. Ignacio Compagni. Todo empieza, siempre se abre mal. ¡Venga, lindio solario, a mí! Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar, mi vida. ¡Sakira! Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar, mi amor. ¡Diego Torres! Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida. Ricardo Arjona, no me gusta a mí. Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepa el voz. ¡Yo, Manuel Serrán! A ver. Yo quiero salir, sí, yo quiero vivir. Mi amigo Andrés Calamaro. Yo quiero tocar una suerte de señal. ¡Vamos a los abasólicos! Si un corazón triste pudo ver en la luz. Si se más vivía en el pecho de tu cruz. Nada más me importa en esta vida. ¡Dum! Ya va a esta mañana. No, 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 para un poquito, viejo. A mí me gustó este muchacho, soy Horacio Pagani. Hay que poner una buena nota, viejo. Seamos buenos entre nosotros. ¿Sabe qué le faltó? ¡Le faltó Riquelme, viejo! ¡No, no, 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 no!